¡Hola! Yo soy el detector XS y bienvenidos a mi lado. En esta ocasión vamos a experimentar con unos Fringos de Búfalo y no estoy hablando de Matiel. Se ven iguales que las demás. Ahora sí, ¡vamos a experimentar! Creo que ya me estoy acostumbrando al chile en los películas. Creo que le voy a jolgar un poco más de picante. ¡Saltada! ¡Daja, tío! ¿Otra vez tú? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Te vas a enchilar! ¡No te caigas! ¡Están buenas! Yo les doy 8 de 2 constelaciones. ¡Aprobado por Equipraneta Arlequim!